...de casos resueltos y se refiere específicamente al tema Marcet. Sin embargo, yo quiero aprovechar esta pregunta para exhibirles este depósito a cuenta que se efectúa a nombre del Banco Unión en el cual se han entregado los 420 mil dólares que hemos logrado secuestrar en una de las diversas operaciones que hemos efectuado en el departamento de Santa Cruz. Un departamento en el cual no solamente se estaban lavando dinero, se escondían estos capitales como una especie de caleta. Estos bienes se encuentran en las cuentas fiscales, me refiero fundamentalmente a la de Dirkavi, que tiene la cuenta fiscal 2 millones 2526794, habiéndose efectuado el depósito de manera inmediata. Vice Ministro, desde Paraguay, el Ministro del Interior ha asegurado de que tienen deficiencias para ver y controlar el espacio aéreo. ¿Qué sucede en Bolivia cuando se habla de una entrevista que no se conoce si fue en Uruguay, en Paraguay o incluso en el mismo territorio nacional? ¿Cómo está el Estado boliviano en torno al análisis del espacio aéreo? La Policía Boliviana está creando una nueva entidad que se llama UAPA, la Unidad de Análisis de Puente Aéreo, que tiene como finalidad establecer cargas reiteradas o ilícitas de combustible. Segundo, hacer una panoplia, un panorama, un análisis de aquellas aeronaves que declaran un destino y no llegan a él. Y otras que abandonando nuestras fronteras no se declaran. Esto se hace en una actividad armoniosa con las Fuerzas Armadas, puntualmente con la Fuerza Aérea. Indudablemente, entendiendo que tenemos 5.000 kilómetros de fronteras, hay todavía algunas vulnerabilidades que se van a ir subsanando. Pero hemos avizorado este elemento y nuestra Unidad de Análisis de Puente Aéreo va a poder establecer no solamente eso, sino también que pilotos navegan o surcan nuestros cielos sin contar con títulos de pilotaje. Y pues hemos encontrado que es una actividad, por lo menos, comillas, rutinaria, que se realiza en el departamento del Beni. Vice Ministro, por favor, en torno a la investigación interna por parte de la policía, para verificar quién podría haber sido la persona que le había anunciado a Mancet del operativo, que es lo que él señala también en la entrevista de la pasada jornada. El señor Ministro del Gobierno ha establecido que ningún funcionario está encima de la ley. Sin embargo, dentro de estas actividades de investigación, también hemos encontrado imágenes o videos de drones, whatsapps, imágenes de contravigilancia que efectuaba la organización delictiva, que desmitifican esa versión brindada por Mancet. También él decía que no había ninguna persona secuestrada, y eso es absolutamente falso, pues inclusive se han sometido a tratamiento aquellos funcionarios de la policía boliviana, evidenciando que este hecho es un hecho absolutamente cierto. Y es que la vigilancia que se estaba realizando en aquel momento, era una vigilancia que se traduce en el sobrevuelo de un dron, permitiendo o impidiendo, dependiendo de cómo se quiera comprender, que el subteniente que se encontraba con una, no sé si el término es, con un visor, le impedía percatarse de lo que estaba aconteciendo a su alrededor, momento, que se ha aprovechado por esta mesa delictiva, para precisamente privarle de la libertad. Ahora bien, la pregunta era, si es que existe algún nivel de protección. El propio ministro ha dicho, que si hubiera algún funcionario, de cualquier instancia, este va a ser sometido a proceso. Y eso es lo que aconteció. Funcionarios del servicio del registro civil, funcionarios de migración, del servicio general de identificación personal, inclusive, están privados de libertad, por haber coadyuvado en la extensión de identidades que han, de alguna manera, favorecido que ese sujeto pueda trasladarse, inclusive, más allá de nuestras fronteras, empleando documentos de identidad fraguados. Esas personas ya se encuentran presas. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando, viceministro? ¿Cuántos funcionarios, viceministro? No puedo precisar el número, pero sobrepasan los tres. Indudablemente que están presas. Dice, viceministro, hoy se ha conocido que la policía ha recibido un complejo deportivo perteneciente a Marcet, en calidad de depositario. ¿Qué utilidad le va a dar la policía a este premio? Y si han recibido más, no sé, más bienes de Marcet, en torno a lo que se han tratado. La Convención de Palermo, que se generó, creo que en 1988, hace muchísimo tiempo, establece que los bienes que son procedentes de estas organizaciones criminales se desempleen contra ellas. Es decir, si hubieran avionetas, si hubieran casas, armamentos, etcétera, esa legislación internacional autoriza a los gobiernos su empleo. Bolivia, en el artículo, no soy cierto, 253 o 263 del procedimiento penal, faculta a la Dirección de Administración de Bienes Ingotados, que se denomina DIRCAVI, la disposición de estos bienes. ¿Cuál es la finalidad? La primera, es la posibilidad de rehabilitar a las personas que han sido víctimas de estos delitos. Y la segunda, es emplearlas, como le decía el comisario licenciado, en su combate. Indudablemente, que una de las actividades que requiera nuestra policía boliviana para enfrentar el delito, es una adecuada preparación física. Yo entiendo que esos previos van a ser empleados con ese fin. Por su atención, muchas gracias. Viceministro, en otro tema, por favor, ¿cómo van las investigaciones en el caso de Puerto Ciclo? Es el Viceministro de Gobierno, Johnny Aguilera, quien sale al paso también para refutar lo dicho por Sebastián Marcet en esta entrevista, y ha dicho que no solo que fueron secuestrados los policías, que inicialmente se informó, sino que estos estarían siendo sometidos a tratamientos psicológicos para superar el trauma. Mostró también al depósito del Banco Unión, que dice él, certifica que esta plata que se incautó, 400 mil dólares, está ahora mismo en manos del Estado Nacional. Greta, mucha información. Y estábamos justamente hablando, si me ayuda Control Central, de lo que ha sucedido en Guayaramerín, la noche del domingo pasado, porque hay total conmoción, un piloto de la Fuerza Aérea Boliviana fue abatido a tiros en su propia casa, con dos impactos de bala. Así es, Carly, la información ha dado cuenta de que el capitán Marco Antonio Justiniano, quienes aseguran que lo conocían, sería un militar que ya estaba retirado, y que además tendría un alias, que indicaban que cariñosamente se lo llamaba el Chulupi, y habría sido abatido a tiros la noche de este pasado domingo, entre las 20.50 y las 21 horas. Estas eran las primeras imágenes que se daban cuando retiraban el cuerpo para poder llevarlo a la morgue y realizar así la autopsia de ley y conocer realmente qué es lo que habría sucedido. Lo que indicaban los diferentes vecinos del lugar era que aseguraban de que varias personas habrían llegado hasta el domicilio de este militar en horas de la noche del domingo pasado, en los cuales se habrían escuchado los dos balazos que se habrían dado. Y es por ello que ingresaron al domicilio de su vecino y lo encontraron ya ensangrentado en el piso. Dieron aviso a la policía y a la fiscalía, y es la fiscal del caso la quien daba la información respecto al tema. Buenas noches. Sí, evidentemente hemos acudido hasta este domicilio, ha llamado del personal de turno de la FELCC, ha hecho conocer ante la secretaria fiscal este hecho de sangre que ha cobrado la vida de una persona. En este momento se ha proseguido al levantamiento legal del cadáver, donde nos estamos constituyendo ahora hasta la morgue de esta ciudad para la autopsia correspondiente. Doctora, presuntamente los vecinos habrían alertado a la policía porque habrían escuchado disparos. Sí, justamente estamos ahorita identificando al testigo que es aquí de la casa contigua, la persona que habría justamente escuchado tres disparos, señala él, y inmediatamente bajó y entró al domicilio y pudo constatar que el cuerpo de este señor estaría en el piso, ya con sangre y con algunas heridas de bala. ¿Se encontraba solo, doctora? ¿Solo se encontraba? Según los familiares indican que esta vez, lamentablemente, se encontraba solo. ¿A qué hora más o menos se ha dado la denuncia a los policías? Ellos dicen que el hecho, más o menos, según el vecino... Era la primera información que se daba desde el departamento del Beni. La mañana de este lunes, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Johnny Chávez, indicaba de que se estaban haciendo las investigaciones para conocer qué es lo que habría sucedido y cómo se habría acribillado a este militar. Pero aseguraban que en este momento, mientras realizaban las investigaciones, no descartaban un posible ajuste de cuentas. La información era escasa, pero señalaban que continuarían dando informes en lo que continuaba del día. Bueno, tengo el reporte, esto había ocurrido, está siendo investigado por el asesinato, hecho ocurrido el 26 de noviembre, a horas 20 y 30 aproximadamente, en la estancia ganadera nueva empresa, jurisdicción de la provincia Bacadías-Beni. De la víctima, responde al nombre de Marco Antonio Justiniano Standler, de 50 años de edad. La persona fallecida es por proyectil de arma de fuego. El mismo que se encontraba en el interior de su domicilio, se encontró a esta persona en posición de cúbito ventral, sin signos vitales, identificado con el nombre ya manifestado. La causa de la muerte del disparo es generalmente por la parte dorsal, y en la región de la cabeza, que también se ha constituido escena del crimen. Se está realizando la planimetría forense, como también el registro del lugar del hecho. Se va a realizar una pericia balística para determinar todos esos extremos. ¿Se conoce tal vez el móvil? ¿Sería narcotráfico? ¿Sería un robo? ¿Qué presume la policía? Bueno, el caso está siendo investigado por asesinato, porque la persona, la víctima, presenta proyectil, impactos de proyectil de arma de fuego. Ahora, lo que está haciendo la policía es, pues, determinar las circunstancias. En este caso, ustedes, los móviles. Los móviles, no se descarta uno de esos móviles que ustedes están señalando. Hacemos una pausa en esta edición de Noticias, y al retornar estaremos hablando acerca de un pediatra, pediatra, un médico, que la semana pasada fue buscado en el hospital de niños por presunto abuso sexual. Hoy se presentó voluntariamente en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia.